La danza universitaria nos ha ayudado a romper de alguna forma el confinamiento, nos permite tener este espacio tan importante para fortalecer nuestra salud física y mental. Es una gran relajación, es antiestrés totalmente y es relajación para el cuerpo, para los músculos y para el alma, porque nos encontramos, nos miramos, nos podemos reír, nos podemos divertir. Para mí fue algo lindísimo porque la verdad es que el movimiento y la danza es parte de la educación, es educación. Así como Doña Teresita, Doña Gracia y Sadi, cientos de personas se han visto beneficiadas con los programas que Danza Universitaria ha lanzado a través de las redes sociales y otras plataformas digitales, programas que han favorecido la promoción de la salud. Comunidades en Línea con Danza U nos ha permitido mantener las alianzas colaborativas con instituciones, con grupos y comunidades distintas a través de diferentes talleres y cursos. Por ejemplo, tenemos un curso de baile popular para personas de todas las edades, tenemos tres cursos abiertos para la persona adulta mayor, también hemos trabajado con el posgrado de especialidades médicas. Comunidades en Línea es solamente uno de los proyectos de acción de Danza Universitaria. También ha sacado una serie de cápsulas audiovisuales dirigidas a diferentes sectores de la población. Este proyecto recibe el nombre de Movete en Casa con Danza U y usted puede encontrarlo en el Facebook de Danza Universitaria. Para Movete en Casa con Danza U partimos de la diversidad de experiencias y de realidades que están viviendo las personas. Uno nos quedamos en la casa haciendo teletrabajo y de pronto tenemos fatiga visual, dolor en la espalda baja. Otras personas tienen niños en sus casas también, bueno, cómo mantener a esos niños y niñas activos. Otras personas no pueden quedarse en la casa y están mucho tiempo de pie, salen a trabajar. Bueno, para estas personas también tenemos algunos consejos importantes como masaje de pies y demás, cómo mantener el estrés, cómo darle importancia a la respiración. La directora de Danza Universitaria comunicó que han trabajado con jóvenes de Limón, Liberia y de la sede del Sur y próximamente desarrollarán proyectos para adolescentes y niños. ¡Gracias!